Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Este lunes 5 de febrero, este lunes que celebramos un aniversario más de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de 1917, que hoy está cumpliendo 107 años desde su promulgación y que durante este sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido reformas sustanciales en beneficio del bienestar de los ciudadanos de nuestro país. Reconocemos el esfuerzo de nuestro presidente para hacer de los programas de bienestar derechos, derechos para el pueblo de México. Sabemos que el día de hoy el presidente estará anunciando otras reformas a nuestra Constitución, donde justamente prevalecerá la democracia, el bienestar y la transformación para nuestro país. Reconocemos el esfuerzo que hace nuestro presidente en la lucha por la transformación de México y poniendo siempre en el centro de la transformación al pueblo de nuestro país. Nosotros seguiremos trabajando. Hoy es día de descanso para muchas, para muchos, para nuestras niñas y niños. Sin embargo, estamos atentos. Ya saben que a partir de hoy por la tarde regresan nuevamente las lluvias a la zona costa de Baja California, particularmente en Senada, Rosarito, Tijuana, Tecate, San Quintín. Por eso decidimos suspender clases el día de mañana, porque según los pronósticos las lluvias serán de moderadas a intensas. No así en Mexicali y San Felipe, donde permanecerá soleado y tranquilo. Sin embargo, vamos a estar monitoreando los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, de Conagua, de Protección Civil, y estaremos anunciando en tiempo y forma cualquier cambio, modificación. Las quiero, los quiero mucho, que tengan un excelente inicio de semana. Y pues aquí seguimos siempre, ya saben, con el corazón por delante.